No todas las gotas para los ojos se pueden usar a diario porque pueden causar efectos negativos. En cambio, el nuevo Ellemo Uso Diario limpia y refresca todos los días los ojos cansados y ayuda a aliviar los malestares causados por la contaminación. Limpia y refresque sus ojos diariamente con Ellemo Uso Diario, la solución de cada día.